Megan Markel, foto, UNSPLASH La luna de miel se ha acabado para el príncipe Harry y su esposa Megan Markel, quienes se casaron el pasado 19 de mayo. Su regreso ante las cámaras y la multitud fue por la Puerta Grande. Presenciaron este sábado juntos por primera vez los desfiles militares en honor del cumpleaños de la reina Isabel II del Reino Unido. Los asistentes a la ceremonia, en su mayoría parientes de militares y otros ciudadanos que compraron entradas, pudieron ver llegar en carroza descubierta a la antigua explanada de Justas Horseworth's Parade de Londres a los duques de sus ex. Megan, de 36 años, lucía un vestido con los hombros destapados de color melocotón pálido de Carolina Herrera y sombrero de Philip Trissi, de acuerdo con los comentaristas de moda, mientras que su esposo, de 33 años, iba de uniforme. Megan Markel Foto app en otra carroza iban la duquesa de Cornualles y esposa del príncipe Carlos Camilla, y la duquesa de Cambridge y esposa del príncipe Guillermo, Catalina, ambas de azul pastel con ornamentadas pamelas, mientras que en un tercer carruaje viajaban las princesas Beatriz y Eugenia, la condesa de Wessex y su hija Lady Louise. La familia real al completo asiste al desfile militar y espectáculo aéreo de varias horas conocido como «Trupín de color», introducido en 1748 para celebrar el cumpleaños oficial del monarca y que suele tener lugar el segundo sábado de junio, y una época del año de clima agradable. Se espera que más tarde los miembros de la familia real comparezcan junto con Isabel II, que en realidad cumplió 92 años el pasado 21 de abril, en el balcón del Palacio de Buckingham, para presenciar las piruetas aéreas de los aviones militares y saludar a la multitud. Príncipe Harry duques de sus ex Meghan Markle reina Isabel cumpleaños trupín de color.